He sentido la espina de tus rencores, pagando así la deuda de mis amores. He sentido la espina de verte ajena, a mí que me juraste ser siempre buena. A ti, mujer ingrata, pervertida, mujer que tanto adoro. A ti, prenda del alma, por quien tanto he sufrido y tanto lloro. A ti, consagro toda mi existencia, la flor de la maldad y la inocencia. Es para ti, mujer, toda mi vida, te quiero aunque te llame pervertida. A ti, consagro toda mi existencia. Es para ti, mujer, toda mi vida, te quiero aunque te llamen pervertida. ¡Gracias!